¿Qué es el día 4? Esa corona que hace muchos años se nos ha sido esquiva. Alianza viene como favorito, ¿no? No, digamos favorito porque creo que todos los equipos se han reforzado bien, pero sí tenemos un mejor equipo que en los últimos años. Yo creo que este año tenemos para poder exigirnos un poco más. Melissa es una jugadora de la selección de Colombia que siempre nos da dolores de cabeza y ha salido la mejor jugadora en el último Panamericano, mejor bloqueador. Es un aporte interesante y ahora estamos en el afán de coordinar la levantada, aunque ya se conoce con Xamara porque jugaron juntos en Cristal, pero igual ahora ha habido una evolución en ella que hay que aprovecharla al máximo. Y lo mismo Milaro, porque Milaro Fernández es una chica que tiene varios años acá en el Perú y sabe cómo es la competencia. Es una excelente bloqueadora también. Y eso es lo que me faltaba, ¿no? Jugadoras en el centro que me pudieran ayudar. El hincha sabe, y cuando el hincha sabe que su equipo está en condiciones de poder brindar espectáculo, va a ir a alentar y eso es lo que queremos conseguir. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para poder llegar al objetivo, que es poner Alianza Lima nuevamente en el primer lugar. Siempre que haya un aparicio con la camiseta de Alianza Lima, se va a dar al máximo, se va a entregar y que va a poner todo de su parte. Algunos dicen limitaciones, no me importa. Yo prefiero un jugador limitado con el corazón blanque azul bien puesto, que es un jugador técnicamente súper dotado, pero que es frío y que no le pone todo el cariño que hay que ponerle a esta hermosa camiseta. Y eso lo vamos a hacer también en el bolo. Arriba Alianza.